¡Suscríbete al canal! Estamos en Twitch, lo tenéis en la descripción Sony 58, no tengo mucho tiempo Para explicaros, lo que voy a hacer Va a ser ir a la pantalla Vale, espera un momento LOL, que no me sale la flecha Un momento, vale, vamos a ver Este evento todos juntos La leche Vale, me has dado un diseño Pero que no me activa 28 segundos, eh Vais a tener este vídeo tarde, así que recomiendo Que le deis al botón de like No me deja darle a la A la flecha para arriba, loco Para ver el vídeo ¿Qué me estás contando? Compañero Se vi... Me están filmando, bro Me están filmando 8, 7, 6 Ahora, cambia la cámara, cambia la cámara 5 Vale, lo tenemos ahí Apoyen todos con el like Porque lo que voy a ver No sé lo que es Pero lo vais a estar viendo En riguroso directo Se ha bloqueado Vale Estoy nerviosísimo, eh Conto en City News Vale, vamos a ver Trunks Estamos a punto de empezar Si no te conociera Diría que tienes sueño Como la puta Trunks Que te mete un puñetazo Quítate de ahí, Trunks ¿Te parece? No me digas que te acostaste tarde Haciendo algo que no debías Como por ejemplo Jugar en el Coliseo de Héroes No, Coliseo de Héroes no, eh Coliseo de Héroes no Me están filmando, bro Me reiteras la mirada Lo sabía Mira que sé que eres divertido Pero no deberías de pasar más tiempo De la cuenta allí Eh, ya Es casi la hora, ¿vale? Que empiece el espectáculo Kayoshin No me toques las narices Vale, tenemos ahí a Piccolo Música épica Esa marca Madre mía Gamma 2 Gamma 2 llega a Dragon Ball Chinovels Espectacular Espectacular Empecemos la misión Es E La piel de gallina, bro La justicia siempre prevalece Sobre el mal Ojo, cuidado, eh Claro que he ganado Soy la mejor creación Del Dr. Héro Y eso ha sido todo por hoy Espero que lo hayáis pasado bien Una mierda A jugar por las presiones Sucesales creo que han disfrutado Gracias por vuestra atención LOL Volveremos a ponernos en contacto Cuando tengamos más novedades Hasta la próxima No puede ser, bro No puede ser Me prepararé para la próxima Vale, hay una próxima seguro Hay una próxima seguro Espera, ¿esto? ¿Qué ocurre? ¿Lol? Me preocupo yo a partir de aquí Me preocupo yo a partir de aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Gamma 1 Gamma 1 Lo sabía Gamma 1 y Gamma 2 Gente Gamma 1 y Gamma 2 Se vienen a Dragon Ball Shinoverse 2 ¿Vale? Creo que va a haber historia Vamos a comentar Antes de acabar el vídeo Vamos a comentar ciertas cosas Ya que estamos en directo Lo vamos a editar ahora mismo Lo vamos a subir Y necesito todo vuestro apoyo Primero Lo que vamos a ver Es la captura de pantalla Que nos han regalado Y quiero comentar una cosa Que luego comentaremos En el directo Podéis entrar a ver el directo Porque vamos a estar en directo Y vamos a comentar este vídeo Quiero comentaros una cosa ¿Vale? Esto es lo que nos han regalado ¿Vale? Esa es la captura de pantalla Que nos han regalado Quiero comentaros una cosa Y es que parece que va a haber historia Y si va a haber historia Parece que van a haber más personajes Y puede haber un mapa nuevo Y probablemente Sí que pueda ser este el último DLC Probablemente sí que pueda ser Este el último DLC Si añaden un mapa Sí que puede ser este El último DLC Bueno Gamma 1 y Gamma 2 En Dragon Ball Xenoverse No me esperaba menos Ni me esperaba más Me esperaba lo justo Porque las retransmisiones De Conton City TV Siempre hacen lo mismo Gamma 1 Gamma 2 Poquito Y luego a lo mejor Enseñan otra cosa Ha estado bien Ha estado espectacular Dos personajes nuevos Con lo cual Son increíbles Y ahora toca editar el vídeo Y subirlo Para que lo veáis Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias Por todo lo que me dais En Dragon Ball Xenoverse 2 Es espectacular Os mantendré informados Con más noticias Decidme en los comentarios Que os ha parecido Ha sido cortito Pero bueno Yo creo que En algún momento Nos tendrán que dar Algo grande ¿No? Muchísimas gracias Por estar aquí Dar al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima chicos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!